...pero probablemente es el primero que no quiere defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque lo hacen ellos bien solos. O sea, simplemente, lo único que yo les tengo que decir es lo mismo que les digo a mis hijos. Si un día tienes un problema y no está papá, a un policía. Punto. Desde luego no le voy a decir, vete a un comunista radical que está rompiendo un escaparate o pegando, no, no, para que te ayude, porque sé que no lo va a hacer. Entonces me indigna bastante ver el tratamiento que se ha hecho de esta manifestación por parte de los medios de comunicación, para empezar. Y voy a ser muy claro, ya no solo es la Sexta, la Televisión de Todos, la Española, Antena 3. O sea, cuando se abren sus telediarios el día de la manifestación más importante de la historia de nuestro país a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y abren con que se va a nevar o el volcán, pero que es muy importante, no lo niego. Pero hombre, yo creo que ya va, ya está bien, ya está bien. El rogerío patrio y todos sus pseudo-intelectuales atacando a los propios policías y guardias civiles diciendo que tienen que decir a qué partido votan, pero ¿esto qué es? Pero ¿en qué clase de democracia se creen que vivimos? Y ese es el problema de fondo, que no quieren esta democracia, que piensan evidentemente que vivimos en un sistema que nos dejó franco, que no sé, es en su fin, en su absurdo más infinito, y desde luego muchos de ellos tomados por las drogas, estoy absolutamente convencido, piensan que lo mejor que puede pasarle a España es destrozar. No, lo digo lo de las drogas con todo el respeto, no hacia las drogas, que no las tengo ningún respeto, sino hacia esos diputados que las defienden. Gracias.